No entiendo, no entiendo. Valentín, querido, ¿en qué estabas pensando? Eh, nada. ¿Cómo en nada? Tenés que imaginar algo. Y eso que imagines va a aparecer acá. No sé. ¡He pensado algo! ¡Dale! ¡Júgatela, pibe! Bueno, bueno, está bien. Está bien, voy a pensar en algo. Voy a pensar en un dinosaurio. En un tiranosaurio Rex. Sí. En un tiranosaurio Rex. Pienso, hago fuerza. Nada, nada, no aparece nada. Dejen de pensar en tonterías. Me voy a seguir preparando mi examen que mañana rindo a la mañana. Y tengo que... ¡Uy, por Dios, este abuelo! No entiendo qué es lo que no está funcionando. No entiendo. Dando. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, soy yo. Hola, Don Hervecito. Estoy aquí gracias a que usted me imaginó y pensó muy fuerte en mí. Y gracias al excelente funcionamiento de esta máquina. Lo felicito por la invención. Pero debe tener mucho cuidado con ella, porque si algo sale mal, podría traerle problemas. ¿Puedo darme un abrazo? Sí. ¡Acompañen con las palmas! No te olvides que estoy aquí, ¿no? Que soy yo para ti. Hay historias para los dos esperando. Y no lo dejes para después. Ven conmigo a pasarla bien. Solo dime que juntos estaremos. Nos pertenecemos para siempre. que quieres de soñar contigo. ¡Así! ¡Ey, no", no chiuca los cinco. Chiuca los cinco. Copa, fiuca los cinco. ¡Bien! ¿Para qué se me recuerda? ¡Bien! ¡Aquí estáis viniendo! ¡Buenos, cuantos! ¡Aquí estáis viniendo! ¡Aquí estáis viniendo! Muy bien, muy bien